Usted lo acaba de decir, es un sueño. Los artistas siempre estamos pensando en dejar un legado sobre nuestro trabajo. Y yo desde hace muchos años venía con esa ilusión de poder tener un espacio como este para que albergara toda esta cantidad de obra que en este momento la gente va a conocer. Yo de verdad no tengo palabras con que expresar mi emoción. Les quiero contar modestamente que es una sala que en el mundo entero es muy difícil encontrarla porque es una sala exclusivamente de escultura y de un solo escultor. Entonces en su número, en su calidad de esculturas todas vaciadas en bronce de la acera perdida es algo absolutamente excepcional. De manera que de verdad estoy demasiado contento y demasiado satisfecho con lo que el mundo me premió de haber podido lograr a través de esta administración tan exitosa como la administración del alcalde José Fernando tener este espacio tan importante. Es cierto, le aporta todo. Le aporta el abrir el apetito a la clase dirigente para que lleguen a entender de que realmente la cultura es el mejor vehículo para lograr que los pueblos se desarrollen. Le aporta a los artistas para que los artistas sientan que vale la pena trabajar con ahínco y con entusiasmo para poder dejar un legado para la ciudad, para Antioquia y para el país. De manera que es un aporte que no se puede medir que históricamente irá a tener indudablemente muchas repercusiones. Yo los invito a todos especialmente a que vengan y conozcan por primera vez un museo realizado para un artista o para varios artistas porque no se les olvide que contigo a este lugar tenemos la sala del maestro Ladio Vélez y no se nos puede olvidar y tampoco a nadie se le puede olvidar de que el maestro Ladio Vélez fue uno de los grandes pintores del siglo pasado con el maestro Peronel Gómez que crearon dos escuelas maravillosas la escuela peronelista y la escuela Ladio Velista que le aportaron muchísimo a la plástica nacional. Aparte de eso, este mismo espacio va a gozar de una sala itinerante también una sala emergente donde los artistas del área metropolitana sur van a tener la oportunidad de mostrar su obra y de mostrar sus logros.